Entonces, bueno, ya sabemos quién es la responsable, ¿no? De todos estos nombres, quién los organiza y todo eso, ¿no? Vamos a ver que hay unos detalles más con respecto a esto. En definitiva, ¿qué es lo que termina siendo la ICAN? Pues asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de internet, o sea, los IPs. Entonces, asigna identificadores de protocolo, realiza las funciones de gestión o administración de sistemas de nombres de dominio de primer nivel genéricos y de códigos de países, así como la administración del sistema de servidores de raíz. Pero realmente, ¿qué es lo que no soluciona la ICAN? Obviamente, esta organización no resuelve todos los problemas, ni mucho menos, sin entrar en detalles los conflictos, como el apropiarse de un nombre de dominio que después demuestra corporativo personal, o uso de los dominios genéricos para realizar spam, no son compendias que dependan del mencionado organismo. Estas cuestiones ya se resuelven por la vía jurídica, en tribunales o de forma, pues ya legal, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues la ICAN tiene representación de gobiernos, asociaciones, organismos internacionales, expertos que se enfrentan a un crecimiento desmesurado a la petición de nuevos dominios, debido a los que existen, ya no dan abasto con los que ya hay, o sea, los que existen ya están, ya están todos, este, pues ocupados, ¿sí? Ponemos como ejemplo el hecho de la creación en el año 2000 de los dominios de primer nivel, los .aero, .biz, .q, .info, .museum, .name y .pro, ¿sale? ¿Cómo funcionan? Nos lo explican en su propia página, dispone de tres organizaciones de apoyo, para nombres genéricos, nombres nacionales y direcciones de IP, además tiene una comisión asesora de organizaciones de usuarios individuales y comunidades de tecnología. Estas últimas trabajan con las organizaciones de apoyo en la creación de normativas apropiadas y eficaces. El comité asesor gubernamental integrado por más de ochenta gobiernos actúa como asesor de la junta directiva y integran y han integrado la junta directiva ciudadanos de Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Francia, Alemania, Ghana, Japón, Kenia, Corea, México, Países Bajos, Portugal, Senegal, España, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cómo sabemos quién es el propietario de un dominio? Pues los propietarios de los dominios se hacen públicos en varias páginas como Juyis. Esos disponen de varios buscadores que facilitan la tarea. Puede que alguna de las búsquedas le redirija a otra página o posiblemente sea, que posiblemente sea la que posea la gestión del dominio en sí mismo. Es decir, una vez que ICANN gestiona la unicidad, unicidad, perdón, de la resolución de los dominios, la creación de nuevos y demás acciones, pues hay un sinfín de empresas que se dedican a tramitar su consecución. Y para ello cobran entre diez o treinta euros al año. Entonces, por ahí es de dónde nosotros podemos obtener los nombres, quién los organiza. Hablando de las direcciones web. Denme chance de compartirles la otra que les tengo. Ya menos que vamos. Bueno, ya vimos un poquito de internet. Vemos de dónde salen más o menos las páginas. Ahorita vámonos ya a lo que es Windows. Vamos a regresar a la computadora, al software. Consideraciones esenciales sobre hardware y software, programas y archivos. Las computadoras, pues sabemos, son dispositivos electrónicos diseñados para recibir datos. Sí, para recibir datos de entrada, procesarlos de acuerdo a ciertas instrucciones, producir resultados de salida y almacenar la información de entrada y de salida en forma de archivos y las instrucciones en forma de programas. Recordemos que el hardware, perdón, por hardware nos referimos a cualquiera de las partes físicas de la computadora, incluso cuando se habla de la computadora completa. Son componentes electrónicos que funcionan como dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y procesamiento. Ejemplos, pues tenemos el CPU, el monitor, el teclado, el ratón, las unidades de disco. Por el otro lado, el software es un término utilizado para referirse de forma general a los programas computacionales y en algunas formas también a los archivos de datos. El software son los elementos de información que se utilizan en la computadora y estos programas pueden ser de tres tipos. Puedo obtener software de sistema, que sería el conjunto de programas que controlan y administran los recursos de hardware, tales como el procesador, la memoria principal, los dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y el manejo de información. Aquí no quieras ver más que un software de sistema como lo que es Windows 10, Windows Vista, no sé, Windows 98, todo eso, lo que es como que el espíritu de la computadora, no es algo no tangible, pero sin ello no pudiéramos utilizar una computadora. La computadora sería un montón de piezas electrónicas o eléctricas unidas entre sí, pero sin ese sistema, no funcionaría. Ahora, el software de aplicación, pues prácticamente son los programas escritos con el propósito de resolver un problema o realizar una función específica. Las aplicaciones son el objeto por el cual se usa la computadora, pues son los que se resuelven, perdón, los que resuelven las necesidades del usuario. Sin aplicaciones, la computadora, pues no sería de gran utilidad y como aplicaciones lo podemos entender desde un procesador de textos hasta un jueguito, ¿no? Todos tienen diferentes funciones y resuelven diferentes necesidades del usuario. Igual, en el ámbito de Microsoft Office tenemos de que el PowerPoint, Word, Excel, Access, ¿sí? Todo eso sí tiene diferentes funciones a nivel ofimático, ¿no? O sea, o vaya de oficina. Y por último, los software de desarrollo son programas que permitan al programador crear, diseñar, compilar y evaluar nuevo software. Aquí tenemos ejemplos, no sé, como Arduino, incluso creo que el Raspberry también tiene, tiene sus, sus formas de poder diseñar este software. Todos los softwares con los que podamos hacer más software, hacer programas, son catalogados como software de desarrollo, Visual Basic, Java, todo eso. Existen muchos programas de aplicación también conocidos como paquetes. Dentro de los programas de aplicación más conocidos se tienen los procesadores de texto como Word, hojas de cálculo como Excel, manejadores de base de datos como Access, imagen, dibujo técnico y diseño gráfico. Entonces, pues, pudiéramos tomar, este, a lo mejor un AutoCAD, AutoCAD, PowerPoint, todo ese tipo de, de aplicaciones. Ahora, definiciones, programas. Un programa que es, pues, es un término usado para referirse a los elementos de información o software que ejecutan series de instrucciones para realizar las operaciones en la computadora. Los archivos es un término utilizado para referirse a los elementos de elementos de información que contienen datos generales utilizados por los programas que representan información real en formato de la computadora. Y bueno, repaso al concepto de esenciales sobre Windows. Windows es un sistema operativo que provee un ambiente de trabajo totalmente gráfico donde los comandos instrucciones son proporcionados a la computadora mediante representaciones gráficas que vamos a llamar íconos y menús que son listas de opciones que te van ofreciendo, ¿no? El mismo sistema operativo. Ventanas, cuadros de diálogo que facilitan la comprensión de las aplicaciones y suministran un mismo ambiente visual de trabajo durante el uso de cualquiera de los programas o aplicaciones que operan bajo este ambiente. Esto hace más sencillo el manejo de las aplicaciones y permite integrar procesos similares en la mayoría de estas. Windows es un sistema intuitivo, es decir, solo se necesita aprender una vez la forma de llevar a cabo una función en alguna aplicación para poder realizar esa misma función en otra aplicación independiente. Por ejemplo, abrir o guardar archivos o imprimir documentos. Muchas veces hemos escuchado por decir que las mamás o así las tías dicen, ay, es que los niños ahora vienen con un, vienen con un chip y ya le entienden a las computadoras. Realmente no es cierto. Si alguien llegó a utilizar, no sé, Windows 98, anteriormente sí se seguían utilizando ciertos comandos. O sea, no estaba todo por decir, ahorita tú te vas a, no sé, te vas a inicio, configuración o te vas a mis archivos y te pones a buscar, ¿no? Yo recuerdo que antes para nosotros querer buscar un, un, un archivo, creo que presionabas control B, control B, algo así, y te apareció un, un, un cuadro de diálogo con comandos. O sea, entonces ahí tú empezabas a, fíjate, o sea, yo, yo estaba, pues, muy chavillo, yo ya había tenido unos ocho, nueve años. Entonces ya no sabíamos dos que tres comandos, así de que no, pues pica de aquí y con esto busques el, el, el archivo tal, ¿no? Creo que todavía se puede hacer, pero creo que ya no es tan necesario, ya cualquiera puede utilizar las, las, los diferentes iconos, ¿no? Entonces, eh, tal vez que Windows es un sistema muy intuitivo, realmente si tú tienes ahí un sobrino de tres, cuatro años y lo pones a una computadora, le va a bastar una semana a lo mejor. Es más, el mejor ejemplo, todos los niños que ahorita están en, en, en clases en línea que tienen que estar como en la computadora y eso, ya les saben mover. A lo mejor la primera semana agarraban el mouse con miedo, pero por decir, ahorita mi hijo lo mueve así a diestra y siniestra, luego se para en las mañanas, tiene que entrar a las ocho a su clase en línea, ya está desde las siete y media, este, y se pone a ver videos, o sea, digo, desde antes, así está desayunando y ya su computadora ya pone que los videos, ¿no? Entonces, realmente no es tanto que los niños de ahora sean más inteligentes. Lo que sí podemos decir es que tienen la computadora más accesible. Cuando nosotros estábamos chicos, sabíamos que era un problemón tener una computadora en casa, aparte de que no era tan necesaria. Si realmente las computadoras ya las empezaban a utilizar bien, bien, bien formalmente para trabajos de que en la prepa, para trabajos en la universidad. Entonces, anteriormente tener una computadora en casa no era lo más común. Ahorita sí. Entonces, lo que podemos decir es que ahorita los niños de hablando de cuatro en adelante, tienen la computadora ahí en la casa. Por ende, ya le andan moviendo para arriba y para abajo. Entonces, vuelvo. Windows es un sistema tan intuitivo que si yo, así, yo te puedo preguntar a ti, ¿cómo le haces para cerrar un programa? No sé por qué, no sé quién decidió acomodarlo, pero eso creo que ya es como casi que una ley que para nosotros cerrar un programa tenemos que voltear a ver hacia el lado derecho superior de nuestra pantalla. Y ahí siempre vamos a encontrar un botoncito rojo o una tachita. A lo mejor no está rojo, pero es una tachita. Y eso nos va a indicar que vamos a cerrar un programa, que vamos a cerrar una ventana, que vamos a cerrar una página de internet. De ahí lo cierras y no hay más. Como por decir, con el celular, ¿no? Que le das la, no sé, que le das hacia la izquierda, ¿no? Y vas quitando los programas que no estás utilizando en el momento, ¿no? Entonces, esto es muy intuitivo. Y tú pudiste haber estado en Windows 98, Windows 95 y sabes que la gran mayoría de las funciones sigue estando ahí. Yo me acuerdo, por decir, en mis primeras clases de computación que me llegaron en la primaria, te hacían, a ver, que vamos a utilizar el Paint. Entonces, vete a Paint, vete a accesorios. En accesorios te vas, o no es cierto, a panel de control, digo así, y luego vete a accesorios. En accesorios ahí tienes el, ¿cómo se llama? El ícono de Paint. Ahí ábrelo. Ya, pues te pones a dibujar. Hasta la fecha sigue en el mismo lugar, ¿eh? O sea, sí, ya vienen más cosas, vienen más accesorios que puedes utilizar, pero hasta la fecha sigue en el mismo lugar. Entonces, basta con un par de veces, unas tres veces que tú ejecutes ese, ese, esa acción y con eso ya quedó para toda la vida, ¿sí? Ahora, continuando, detrás de todas las pantallas y los comandos integrados en Windows, existe una arquitectura multitarea de 32 bits que ofrece un mejor desempeño de la computadora. El sistema operativo Windows utiliza las ventajas de esta arquitectura y hace más fáciles y rápidas las tareas de informática. La comunicación entre el usuario y el sistema se da a través del ambiente gráfico. O sea, nosotros tenemos un montón de íconos en la pantalla y aparte tenemos nuestro mouse o nuestro pad, en caso de que no tengas el mouse. Y con nuestro pad y nuestro dedo ya sabemos cómo hacerle para poder interactuar con la computadora. En Windows se pueden realizar varias tareas a la vez, es decir, no tienes que esperar a que termine de ejecutarse un programa para comenzar con otro. Se puede ejecutar tantos programas, eso sí, como la memoria RAM de la computadora te lo permita. Los elementos más importantes para la comunicación entre el usuario y la máquina los representan los íconos, las ventanas, los menús y los cuadros de diálogo, a través de los cuales indicamos al sistema operativo qué acción queremos ejecutar. Todas las operaciones básicas de Windows se pueden llevar a cabo con el ratón o con el teclado, aunque se recomienda más el ratón. Es como que, digo, en dado caso de que no tengas teclado o que no te funcione, hay un teclado virtual. No recuerdo ahorita cómo, cómo lo podemos, o sea, hay un, hay una, hay un comando para sacarlo. No recuerdo cuál es ahorita, pero de que se puede, se puede, o sea, si nada más traes el mouse también. Y si en dado caso tienes una computadora y no tienes mouse, lo puedes hacer con la, con el teclado. Con el teclado te puedes ir moviendo también, no hay problema. Ya si no tienes teclado y no tienes mouse y tu computadora no es práctico, si ahí ya bailaste, ¿no? Ya, ya difícil que te puedas mover. Sin embargo, teniendo uno de los dos, lo puedes hacer. Difícil, pero se puede hacer. Ahora, el ratón. Windows ha diseñado a este, este ratón para utilizarse, perdón, Windows ha sido diseñado para utilizarse con la ayuda del ratón. Al arrancar, aparece en la pantalla un pequeño objeto móvil llamado puntero o cursor, cuya posición está relacionada con el movimiento del ratón. Aunque la mayoría de las operaciones se pueden realizar también desde el teclado, el ratón proporciona el modo más directo, cómodo e intuitivo de seleccionar y mover elementos en la pantalla. Aquí el ratón tiene normalmente dos botones. Los más comunes ahorita ya tienen tres, que sería el derecho, el izquierdo y el botón central, que es el scrolling, el para hacer para arriba o para abajo. Y tenemos aquí el botón izquierdo, que es el más utilizado generalmente para seleccionar y hacer clic. El botón de medio o la rueda se utiliza para desplazarse en la ventana o documento. El botón derecho se utiliza para desplegar los menús contextuales. Y a menos que se especifique lo contrario, cualquier referencia a un botón del ratón significará el izquierdo. Cuando nosotros decimos dale clic, es darle clic normal, ¿no? El izquierdo. Sin embargo, si te dices, no, a ver, dale clic derecho. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Es raro decir, dale clic izquierdo. No, el clic es el clic izquierdo. El clic derecho es el que te abre los menús. Profesor, de hecho también hay ratones inalámbricos, como si yo tengo uno. Se tiene como una memoria chiquita que se conecta a la computadora, como si es el inalámbrico. Sí, claro, ese no es una memoria, es un adaptador. Bueno, sí, tiene así como que un driver almacenado ahí. Es un controlador de Bluetooth. Y sí, yo también tengo, el mío es Bluetooth también. Es inalámbrico, pues. Y ahora, bueno, para los gamers existen ratones. Yo en cierto momento en mi vida lo tuve. Existen ratones que tienen hasta siete botones. Claro, esos los utilizas ya si andas jugando, digo, Call of Duty o, no sé, Gear Software o algo así en la computadora. Y ya tienes ocho o nueve botones en tu mano. Sí, ese lo utilizaba yo para jugar tibia hace millones de años. Y este, y sí, a cada, a cada, mediante un, un software, tú le podías poner, este, ciertos valores a los botones para que ejecutaran alguna acción dentro del juego. Sí, pero así ratones, buscan ratones gamers y les van a salir hasta con diez, diez, este, diez botoncitos diferentes. Aparte de los normales, ¿no? El izquierdo y el derecho. Funciones. Las operaciones con el ratón implican una o varias de las combinaciones siguientes. De entrada podemos apuntar, llevar el puntero a un lugar concreto en la pantalla desplazando el ratón. Clic, colocar el puntero sobre un elemento en la pantalla. Posteriormente pulsar y soltar el botón izquierdo del ratón. Debe realizarse con el botón izquierdo del ratón a menos que especifique lo contrario. Te digo, si te dicen darle un clic, es con el izquierdo. Dale un clic derecho, ah, es con el derecho. El doble clic es colocar el puntero en el objeto deseado, pulsar y soltar el botón dos veces seguidas rápidamente. Utilizado para ejecutar los programas asociados o los ífonos o abrir documentos y otros objetos. Es decir, si tú das dos clics izquierdos a un ícono, a un, no sé, a un ícono de Word, un ícono de PowerPoint, pues eso estás dando una indicación de que tienes que abrir. O sea, le dices a la computadora, hey, ábreme esto. Sí, dos clics. Y bueno, el arrastrar, colocar el puntero sobre un elemento o presionar el botón indicado y sin soltarlo, desplazarlo por la pantalla hasta situarlo en el lugar deseado y finalmente soltar el botón. Este es utilizado para seleccionar, mover varios objetos al mismo tiempo. Y bueno, el ratón tiene varios punteros. El puntero del ratón le indica al usuario a cuál lugar de la pantalla se tiene acceso mediante el ratón. El aspecto, forma del puntero puede variar dependiendo de la operación que quiera realizarse. Esta variación indica un cambio de función. Dependiendo de dónde está situado el puntero, este puede adoptar diferentes formas y las más comunes son las siguientes. Tenemos el puntero normal. Si nosotros vamos a una selección de ayuda, pues nos aparece este iconito. Cuando damos doble clic o estamos ejecutando un programa que está tardando un poquito, suele salir el relojcito de arena. El ocupado, igual el reloj de arena, cambia completamente el puntero a un reloj de arena. La selección de precisión lo vemos en aplicaciones como a lo mejor lo que es AutoCAD. Selección de texto, pues esta línea vertical la podemos encontrar cuando estamos en Word. La escritura manual igual la podemos encontrar también cuando queremos firmar en algún documento. Muy normalmente los Adobe, los PDF. El no disponible, pues prácticamente a lo mejor estás queriendo hacer algo que no te lo permite. A lo mejor quieres cerrar o quieres minimizar algo que no te permite. Los ajustes, estos los vemos normalmente cuando le queremos cambiar el tamaño a una imagen. Ajuste vertical, horizontal, diagonal, diagonal 1, diagonal 2. Mover, igual cuando queremos mover una imagen nos aparece este. La selección alternativa, el arrastre, copiar, arrastre, acceso directo. Son diferentes punteros, ¿no? Ahora, el teclado. El teclado tiene, pues, teclas alfanuméricas, numéricas y de función. Las alfanuméricas, ahí están mostradas, son las teclas contenidas en la parte principal del teclado referentes a letras, signos de puntuación y números. Las teclas numéricas, ¿sí? Las que están aquí a la derecha. Casi no lo tienen todos, ¿eh? Y sobre todo los que tienen el teclado más chiquito, esos casi no lo tienen. Y estas, las teclas de movimiento, se incorporan por aquí o por acá. Pero bueno, estas son raras las laptops que la tengan. La mía sí los tiene, fíjense. Pero no tiene estos. Mi computadora no tiene estos. O sea, posicionados aquí, no. Sí los tienen a lo largo de la computadora. Pero estos no los tienen. Tiene todo este. Y aquí faltan las teclas de función. Ahorita te explico. Tengo las teclas numéricas, que son las de acá. Estas se utilizan como una calculadora. Son las teclas contenidas en la parte derecha del teclado, conocido también como teclado de calculadora, referente a números y signos de operación. Y por último, las teclas de función, que son las f. Las que están acá. Permite realizar funciones específicas en cada programa. Por decir, el F5, si tú, dependiendo en qué programa estés, te va a dar algún resultado. Por decir, si estás en una página web y aplanas el F5, te va a dar un refresh de la página. Ahora, a la actualidad, las computadoras o las laptops tienen una doble función. Y te manejan un botoncito. Aquí no, más o menos por aquí. Te va a aparecer un botón que se llama FN. Porque estas, si por decir mi teclado, la F1 es para quitar sonido, la F2 es para bajar sonido, F3 para subirle, F4 para cancelar mi micrófono, F5 es para el refresh, el F6 es para cancelar el teclado de mi computadora, el F7 es para ponerlo en modo avión, F8 es para cancelar la cámara, la F9 es para bloquearla, F10 que es esto, la F10 es como para utilizarlo como tablet, fíjate, no lo sabía. Qué raro, será táctil esto, no creo. Ok, el F11 es para disminuir el brillo y el F12 lo tenemos para aumentar brillo. Tengo también estas en mi teclado y pues nada más, las que no tengo, las que tengo dispersas son estas. Porque estas sí las tengo, las de movimiento para los jueguitos. Las teclas de movimiento permiten desplazarse dentro del entorno de un documento, menú o ventanas, son las flechitas. Las teclas especiales se utilizan casi siempre en combinación con otras teclas y sirven a veces para ejecutar acciones específicas. Estas combinaciones de teclas para ejecutar acciones específicas es lo que se conoce como teclas de método abreviado. Con ello se quiere decir que mediante cierta combinación de teclas podrá realizar una acción de manera más rápida que si se ampliaran los menús presentados en el ambiente. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Ya vimos lo que es el ratón y el teclado. Les voy a subir inmediatamente estas dos diapositivas para que ya las tengan. Fíjense, vamos a hacer esto. Les voy a dejar clase 2 y esta sería la clase 3. Es que yo lo tengo dividido ya por cuatro clases. Entonces, por eso me adelanté en algunas cosas que no eran tan necesarias ver para poder ver lo más de los temas. Entonces, les voy a subir estas dos diapositivas. Sí, tanto la que ya vimos anteriormente como esta. Y nada más en clase 2 manejen el resumen de lo que vimos hoy. Y en clase 3 vamos a ver el próximo resumen y parte de lo que nos falta de esta. ¿Sí? O sea, hasta inicio de Windows es donde vamos a empezar la próxima clase. ¿Quedó entendido o no? Sí, profesor. Hasta inicio de Windows es lo que vamos a dejar. O sea, solamente vamos a manejar lo que son los, lo del ratón y teclado. Y hasta ahí lo dejamos en el resumen. Si ustedes quieren imprimir esto, adelante. Si no, pues ahí dibujenlo, no sé. Ahora, ojo. En cuestión de los resúmenes, no tienen que hacer los resúmenes tan, tan extensos. Por decir, los punteros. No creo que hayan tanta necesidad de dar esto, ¿no? El clic, doble clic. O sea, pueden poner así como que vamos a utilizar las combinaciones siguientes. Apuntar, clic, doble clic, arrastrar. Ya eso se lo dejo a ustedes, pero tampoco se quiebren tanto la cabeza a la hora de hacer los resúmenes. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 2 es donde van a ingresar el resumen que tienen tiempo de entregar hasta el próximo 20. ¿Sale? Ok. Si no, pues cualquier cosa me van preguntando en la semana. Entonces, chicos, descansen. Nos vemos el próximo sábado. Acuérdense que hay examen próximo sábado. Y pues ya. Que descansen, chicos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias, 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 profe.